¡Gracias! 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 a esta hora, mientras que caminamos por este sendero, qué tal si imaginamos que es el sendero de cada uno de nuestras vidas, animémonos a dar ese paso, animémonos siempre a ir adelante, a pesar de las dificultades de los momentos difíciles que podamos tener seguramente siempre encontraremos esa lucecita y esa motivación que nos hará seguir adelante, así que mucho ánimo hoy es una nueva oportunidad para comenzar esos proyectos, para que todo mejore, para que esa salud que a esta hora de pronto usted está teniendo esos quebrantos que le están produciendo dolores, pues desde aquí lo abrazamos muy fuerte, para que esos dolores se vayan y haya mucha sonrisa, al menos en este espacio de programa, que se los dedicamos con mucho cariño, así como la canción del inicio rondalla con nuestros amigos Los Vieco para que le pongamos musiquita a esta mañana que queremos compartir con ustedes en la pantalla de Telemedellín, al igual que esos temas que ustedes tanto disfrutan y que obviamente nos han ido sugiriendo en nuestras redes sociales, así que los invitamos para que el día de hoy, un tema supremamente interesante, el uso del pañal en las personas mayores, tanto familiares como cuidadores y obviamente ustedes personas mayores que han llegado a este proceso a esta etapa, pues hay que tomarlo con mucha tranquilidad y como siempre les hemos dicho ajustándonos a esos procesos y a esos momentos que van llegando a cada etapa de la vida si hay que usar pañal, sin drama sin dolor, vamos a usarlo, si eso nos va a mejorar la calidad de vida y va a garantizarnos pues que podamos estar un poquito más tranquilos vamos a usarlo, con la cabeza en alto y con mucha tranquilidad porque hoy nos acompaña la hermana María Elena Osorio, esa carita se va a hacer conocida porque cuando visitamos Refugio Santa Ana ustedes la vieron, saben que es la enfermera que cuida de nuestros abuelos y bueno, vamos a desarrollar este tema con ella, el día de hoy hermana María Elena, me encanta saludarla, ¿cómo está? Buenos días Yuli, ¿cómo has estado? Muy bien, eso nos alegra mucho hermana, ¿cómo están las personas mayores en Santa Ana? Muy bien, muchos recuerdos, muchos abrazos, desde allá están viendo también el canal Telemedellín, les gusta mucho les manda muchos saludos y muchas bendiciones para todos. Pues nosotros a esta hora también a cada uno de ustedes en el Refugio Santa Ana, así como en cada una de estas casas de protección de nuestra ciudad les mandamos un abrazo y les abrimos nuestro corazón, así como en la canción Ronda ya porque sabemos que siempre están muy conectados con nosotros, así hermana que vamos a desarrollar un tema, además que usted bien ha tratado con cada una de esas personas mayores en el refugio, el uso del pañal. Vamos primero hermana a hablarles a ellos, a las personas mayores que han tenido que empezar a usar el pañal. Es muy bonito que usted les hable porque como usted vive este proceso con ellos, ayudémoslos también para que ellos no lo vean como un drama y no lo vean como un momento difícil de la vida, sino también como un mecanismo que pueda ayudarles a facilitar la vida. Claro que sí, aquellos adultos mayores que están útiles, que tienen que utilizar el pañal porque tiene su goteo, unos tienen un goteo leve, otros muy severo, no les dé pena, usen el pañal, el pañal es muy importante porque les da calidad de vida, los demás los están criticando, porque ustedes saben que el uso del pañal, nadie lo va a detectar, solamente lo sabe el que lo está llevando. Llevemos el pañal con mucha altura, demos calidad de vida, sonriamosle a la vida, que eso es lo más importante, Julieta. Muy buena esa recomendación hermana para empezar el programa del día de hoy, pero vamos a empezar también con esos usos, con esos pacientes que todavía es independiente, que lo usa porque tiene un goteo, como usted dice, y que él mismo es consciente de cuándo lo tiene que cambiar. Claro que sí. Entonces vamos a referirnos a esos pacientes para que tengan en cuenta consideraciones muy específicas y quiero empezar, hermana, preguntándole primero acerca del pañal que debe usar cada uno, porque me imagino que cada uno tiene un caso específico y una característica específica del pañal. Claro que sí, mi recomendación para ustedes adultos mayores, los que están con su goteo leve o un poquito más severo, usen el pañal, cambien el pañal tres veces al día, es supremamente importante. Tienen que estar pendientes de la orina, el olor de la orina es importante, eso me dice a mí si estoy teniendo alguna infección o algo, como mostrarle a la persona que esté con ustedes, al cuidador, a la enfermera o al familiar, para que estén pendientes también y le ayuden a detectar cómo es el olor de la orina, si ha cambiado, porque muchas veces la infección urinaria se da precisamente porque usamos el pañal, no lo cambiamos adecuadamente en el tiempo adecuado y se nos va convirtiendo también en infecciones urinarias. Es importante, hermana, esa recomendación que usted nos acaba de hacer con esas infecciones que a veces pueden complicarse, no debemos de pasar todo el día con el mismo pañal, así creamos, no, todavía me aguanta, es que no está tan mojado o es que el mío absorbe mucho y puedo aguantarle un poco más, sabemos que muchas veces por ahorrarnos ese recurso del pañal. Hay pañal. Pero es importante eso. Sí, es muy importante porque el pañal dura por lo menos de cuatro a seis horas, de acuerdo a la cantidad o al goteo que se tenga, pero sí es importante porque eso es lo que me indica a mí cómo estoy, lubricación, recuerden lubricarse muy bien antes de colocar pañal, la crema demoprotectora, la crema que se usa para que no se vayan a quemar, lo que decimos nosotros, que no se vaya a quemar o que no vayan a provocar alergias, brotes, precisamente porque se mantiene el pañal mucho tiempo. Por eso es tan importante el cambio del pañal adecuadamente en la hora adecuada. Bueno, hermana, hablábamos de ese uso del pañal y de las recomendaciones que hemos de tener en cuenta para cambiarlo tres veces al día. Pero vamos a hablar de ese momento previo a la coloca del pañal, ¿cierto? Eso que usted nos dice de protegernos antes. ¿Qué cremas? Obviamente no vamos a hablar de marcas porque cada uno según sus necesidades tendrá una, ¿cierto? Pero importante que tengamos esa protección de una crema hidratante para el momento del pañal. Es muy importante una crema hidratante para los pacientes que caminan y ambulan por sí solos, es muy importante la crema, así como para los que están en cama, es muy importante la crema lubricar muy bien la piel, en un programa anterior yo lo había dicho, lubricar muy bien la piel. Segundo, usar la crema demoprotectora porque la orina quema. Entonces, si no se está cambiando el pañal adecuadamente, pues se va a quemar y es donde empiezan a producirse las escadas, los que primero empiezan con un pequeño coloración, luego se va aumentando hasta que va haciendo herida. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta esto de estarse poniendo la crema demoprotectora. Los que no pueden hacerlo, o permitan que el cuidador o la enfermera les esté untando la crema para evitar precisamente los quemones o estos brotes que ocasiona el pañal. Bueno, eso hablando de los pacientes, hermana, que todavía son independientes y que pueden tener todavía conciencia de cuándo deben de hacer ese uso del pañal, aunque ya la hermana nos hacía la recomendación de cuándo debemos de hacerlo. Vamos a hablar de esas personas que usan pañal y que están en condición de cama, hermana, con ellos las recomendaciones son diferentes y son muy específicas, porque ¿cuándo es aconsejable hacer el cambio del pañal en pacientes en cama? Primero que todo yo les recomiendo a los pacientes, a las abuelas que están en cama, que tienen su cuidador o tienen su familia que los está cuidando, igual es el cuidador o la enfermera, antes de hacer un cambio de pañal tenemos que alistar primero que todo lo que vamos a utilizar, la bolsa para echar el pañal, nunca se debe echar el pañal, tirarlo al piso, sino llevarlo directamente a la bolsa, utilizar la crema hidratante, alistar la crema dermoprotetora, alistar guantes para estar cambiando los guantes las veces que sea necesario y ya así pedirle la colaboración también al adulto mayor si es consciente o así no sea consciente, hay que hablarle al paciente el procedimiento que nosotros vamos a hacer, mira vamos a cambiar el pañal, está muy mojado, nos vamos a colaborar y es muy importante esto, entonces tenemos todo listo y ya empezamos a cambiar el pañal, bajamos el pañal de la parte posterior hacia la parte entre las piernas, quitamos las, obviamente tenemos que quitar las tirillas donde están, donde están marcados los adhesivos, bajamos el pañal hasta entre la pierna y después colocar al paciente en forma lateral, sea lateral derecho o lateral izquierdo, doblamos la rodilla hacia un lado, la parte del brazo hacia mi parte del pecho y volteamos al paciente para hacer cambio de pañal, si es necesario lavemos la colita, la colita es muy necesario que la lavemos con agüita si está muy untada, yo prefiero que lo limpie con agüita y con pañito, ya después seca, secamos con una toallita y ya luego ya untamos la crema hidratante, hacemos masajito y luego ponemos la crema protectora precisamente para evitar que se nos hagan escaras y por eso es tan importante el cambio de posición para el lado derecho, el lado izquierdo, lado posición semifowler, semifowler es decir semisentado para los que me están viendo, pero estas recomendaciones son muy importantes para estos pacientes tan dependientes y el último cuando usted haga el cambio de pañal, felicítelos, gracias por colaborarme, lo pude hacer muy bien, lo hiciste muy bien, eso es importante y hablar siempre con el abuelo mientras estemos cambiando el pañal. Para que no se sientan incómodos porque seguramente ya el hecho de ellos estar usando un pañal de algo que no es nuevo para sus vidas y que donde seguramente ustedes se sienten reducidos, no se sientan así que como les hemos dicho es un proceso que nos va a llegar a todos y que debemos de asumirlo y afrontarlo con mucha tranquilidad, así que hermana me gustó mucho esa última recomendación, hablarle y darle las gracias por habernos ayudado en ese proceso. Y guardar la privacidad del paciente, siempre que vayamos a hacer un cambio de pañal, que el paciente esté solo, si necesitamos compañía, una persona que nos esté ayudando, hay que tener mucho cuidado con eso también cuando volteamos al paciente que no se nos vaya a caer de la cama, porque precisamente por eso tenemos que alistar todo antes de hacer un cambio de pañal para que no se nos vaya a caer el paciente porque han habido muchas fracturas de muchos pacientes porque no tenemos la debida precaución para que el abuelo no se nos vaya a caer, eso sí es muy importante, Juliana. Esas recomendaciones, hermana, muchísimas gracias, entonces, cambio de pañal constantemente, cuando se hacen los cambios de posición y los que son independientes, pues que lo hagan tres veces al día. Sí. Hermana, muchas gracias. Bueno, Juliana, a ti. Saludes a todas nuestras personas mayores en Santa Ana, que lo recordamos mucho y desde acá les mandamos un abrazo apretadísimo y siempre estamos muy pendientes de ustedes y por supuesto nos recordamos muchísimo. Gracias, Juliana. Recuerda que el 22 de mayo tenemos el bingo virtual para aquellas personas que nos quieran colaborar, 22 de mayo, 20 mil pesos en la tablita. Ahí nos vamos adelantando porque este mes trae muchas sorpresas, muchos sentimientos para todos, así que ese sentimiento de la gratitud por estas personas se vea reflejado con la información que nos saca la hermana y por supuesto, hermana, lo vamos a estar diciendo en el programa. Miren, nos vamos a conocer personajes a esta hora también que nos encanta que ustedes también conozcan, don León Vargas, un luthier, un hombre increíble y maravilloso que deja un legado a su familia bien importante, además de esos que se hacen con el alma. Pues lo tenemos hoy de invitado en Entendiendo Mía, un homenaje como ven a la vida de este hombre increíble de nuestra ciudad. Aquí lo tenemos. Don León Vargas Posada acaba de cumplir 93 años de edad y diario madruga a su taller de carpintería, una labor que desempeña desde hace 80 años cuando empezó a fabricar junto a su padre muebles de oficina para Editorial Bedú, oficio que heredó a dos de sus hijos y que hoy aplica a la lutería, es decir, a la fabricación de instrumentos musicales, un arte al que llegó casi sin darse cuenta. Don León fabrica y repara pianos, violines y guitarras, los cuales, dice, con alguna modestia, son de muy buena calidad y muy sonoros. Muchos le dicen que no trabaje más, que descanse, que se quede en casa, pero él para esos consejos no tiene oídos, pues considera que si deja de trabajar, pierde el apetito y el sueño. Porque la carpintería, le digo, es un desafío que no es simplemente la obra manual, sino la intelectual. Entonces es un desafío, una exigencia que yo la necesito para estar despierto en la actividad con el serrucho, con la garlopa. Llegar sano y fuerte a los 93 años, lo atribuye Don León a que sus padres fueron muy sanos, a que eligió una buena esposa con quien tuvo nueve hijos, a que no frecuentó los burdeles, a la carpintería y a la medicina natural. ¿Qué sería como oficio? Yo primero que todo, mejor urbanista. Y segundo, un buen naturista. Porque tuve la fortuna de conocer la medicina natural cuando tenía 33 años, que mi salud iba en decadencia. Comencé esa disciplina y recuperé la vista, que este es el momento en que no uso gafas. Total de que ahí está mi respuesta. Contento con mi oficio, contento con la vida, contento con la familia, contento y agradecido de Jehová Dios. En su arte, dice no tener secretos y está dispuesto a compartirlos con quien quiera. Pues, ¿de qué vale el conocimiento si no se puede enseñar a otros? Y aplico esta plantilla. Note, para el lado de los bajos, apenas estos dos dedos. Y para el lado de los agudos, los otros tres. Entonces, esto aquí me suena grave. Y aquí me suena agudo. Palabras de un hombre sencillo que vive feliz, que ama a su esposa, a sus hijos, a los nueve nietos y los tres bisnietos, que sueña con tener un pedacito de tierra para disfrutar del campo, pues ya ha vivido bastante en la ciudad. Eso sí, que sea en clima caliente. Estás viendo Entendiendo a mi Abue. Con el corazón inflado de mucha felicidad lo recibimos nuevamente en la pantalla de Telemedellín. Seguimos muy conectados con Entendiendo a mi Abue, desde nuestro canal Parque Gabriel García Márquez, donde ustedes siempre dicen, Julia, imagencitas ahí del parque. Ahí les vamos regalando estas postales para que ustedes las disfruten en casa. Y obviamente de esas imágenes que hemos ido haciendo de ustedes a lo largo de la semana, en cada uno de los barrios, donde sabemos que ustedes se conectan con nosotros. Y pues, bueno, es el momento que a ustedes también les gusta muchísimo, porque están ahí pendientes de recibir su saludo, porque en redes sociales, en las de Telemedellín, arroba Telemedellín, pues empiezan a llegar mensajes donde saludan a nuestros abuelitos. Así que aquí les tengo uno para el día de hoy. Vamos a leerlo de una vez, porque Noelia Isabel Ramírez Pacheco dice, sé que detrás de muchos de mis éxitos están las oraciones de mis abuelos, Noelia y Héctor. De eso estoy segura, Noelia, que todas esas oraciones que se convierten en bendiciones, detrás hay unos angelitos como son nuestros abuelos. Así que muchos abrazos para Noelia y Héctor, que a esta hora también están conectados con nosotros en la pantalla de Telemedellín. Bueno, miren, después de este mensaje tan bonito, nos vamos a ver redes sociales que siempre nos sacan una sonrisa, porque esta vez una nieta muy atrevida, además una cosita chiquitica, pues ha decidido imitar a su abuelito, quien está usando bastón, ella también decidió coger uno y empezar a caminar como su abuelo. Vamos a reírnos un rato de la vida, a sacar sonrisas en Entendiendo a mi Abue. ¿Qué tal esta plaguita? Ahí saludos a estos padres también que van en esta labor tan bonita de ser padres, de ser abuelos, a don Diego Caicedo y a doña Carla Roldán, no sé por qué pensé en Martina cuando vi esta imagen. Lo que sí es que vamos entonces ahora a ser juntos, es revisar estas recomendaciones finales que tenemos para dárselas a ustedes al final de nuestro programa en Entendiendo a mi Abue, el uso del pañal en las personas mayores. Entonces, recuerden, si todavía usted es independiente y es consciente del uso de su pañal, pues tres veces al día haga el cambio para que evite quemarse, para que evite lesiones en la piel, pero también para quienes lo hacen con esos pacientes que están en condición de cama, recuerden utilizar vestuario cómodo, tanto para la persona cuidada como para el cuidador. Revise en cada cambio de posición el pañal, para ver si requiere cambio. En unas oportunidades este puede estar seco y puede esperarse un poco más, pero siempre es importante hacer la verificación. Lavar siempre las manos después y antes, también importante, cuando vamos a hacer el cambio. Y lo que nos decía ahorita la hermana, importante el uso de los guantes, para que hagamos una bebida sexia de esta parte tan importante y tan delicada en nuestras personas mayores. Recomendaciones que queremos compartir con ustedes en el uso del pañal. Lo más importante, donde les decimos a ustedes que no se preocupen, que no se sientan vulnerables por usar el pañal. Si esto les va a mejorar la calidad de vida, pues para adelante, vamos a usarlo con muchísima dignidad, como son ustedes, unos berraquitos, listos. Así que nada, preocupaciones por este tema. Y también momentos importantes los que vimos cuando llegan a Entendiendo a Mi Abue, arroba telemedellín.tv. Esas imágenes y esos saludos a los superabue en la pantalla de Telemedellín. Aquí está este. Hola, yo soy Susana Escobar, él es mi abuelito Juan y es un superabuelo porque siempre tiene un consejo para darnos, porque alegra la vida de todas las personas que compartimos con él, con su autenticidad, forma de ser y buen humor. Y porque gracias a todas sus enseñanzas, hoy se ve una mejor persona. Así es, ellos nos hacen mejores personas. Un saludo para todos nuestros abuelos también, porque no siempre son las superabues, aquí también hay superabuelos. Así que un saludo para ellos muy grande. Terminamos el programa del día de hoy. Nos alegra muchísimo haberlos acompañado hoy y esperamos que lo hayan disfrutado y hayan aprendido muchísimo con el tema. Nos vamos con música, como siempre a ustedes les gusta, en donde les dedicamos muchas flores, donde les dedicamos canciones. Así que para el cierre del programa el día de hoy, Flores Negras, con nuestros amigos los viejos, este bolero, que seguramente trae muchos recuerdos a su corazón. Así que disfrútelo. Súbale ahí un poquito el volumen al televisor y póngale muchísimo sentimiento a esta hora a la pantalla de Telemedellín. Los queremos muchísimo, cuídense. Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios, que saben fingir. Y a mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado podrás mentir. Y aunque viva prisionero en mi soledad mi alma te dirá Te quiero, nuestros labios guardan clama de un beso sagrado en mi soledad. De un beso moraz que no olvidarás mañana flores negras que el destino nos apartan sin piedad pero el día pero el día vendrás en que seas para mí no vas no vas pero en cambio tú me jugaste fichas sin valor fichas negras como es el color de tu perversidad yo ya jugué y te juro no vuelvo a jugar porque a nadie volveré a amar como te quiero a ti y... 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 ¡Gracias! ¡Soy botán! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.